Hoy en negocios vamos a hablar de ciclo 7, semana por la sostenibilidad. Un sueño que se hace realidad debido a que hay personas y entidades detrás como Portafolio Verde que se dan a la tarea de ejecutarlo, de juntar voluntades público-privadas y que sea realmente un hecho. Pues bienvenido, por eso nos acompaña el día de hoy Alejandro Zapata Arango. Alejandro es el director ejecutivo de Portafolio Verde. Qué bueno que esté aquí con nosotros en negocio Alejandro y que nos comparte un poco cómo ese sueño, cómo ese amor por el medio ambiente, cómo ese tema de la sostenibilidad se vuelve realidad no solamente mirándolo desde Colombia sino pasando las fronteras y llevándolo a un escenario latinoamericano ya. Muchas gracias Paola por la invitación. Claro que sí, hace dos años Portafolio Verde fue invitada a representar a Colombia al Encuentro Mundial de Empresas con Certificación B. Somos empresas que no solamente queremos ser las mejores empresas del mundo sino para el mundo y nos mueve una causa. En Portafolio Verde nos mueve la causa y es que queremos cambiar y mejorar la vida de más personas en todo lo que hacemos. En ese Encuentro Mundial de Empresas B hay un momento de ese encuentro en donde cada uno hace un compromiso por la sostenibilidad bien sea de su empresa, de su ciudad, de su país y en ese momento nos trazamos un reto y era que queríamos impactar positivamente a Latinoamérica. Ya habíamos creado una red durante estos 10 años de trabajo apoyando a muchas organizaciones en sus retos ambientales y sociales. Ya habíamos apoyado a una serie de organizaciones, teníamos buenos aliados en América Latina. Ya había trayectoria, ya había experiencia. Ya había trayectoria, ya había experiencia. Entonces fue la oportunidad de decir en este encuentro en el 2013 queremos impactar a América Latina. Ya regresamos al país y conformamos un consejo directivo con líderes y gomosos y apasionados por la sostenibilidad que habíamos conocido durante estos 10 años de trayectoria. Ahí invitamos a empresas como Bancolombia, como al Grupo Orbis, como a Pro de Antioquia, la Andy, periodistas, Douglas Balvin, colegas de ustedes que nos han venido apoyando en esta gestión. Es un equipo de 15 personas súper comprometidas y con este consejo nos imaginamos esta semana por la sostenibilidad que bautizamos Ciclo 7, porque será un ciclo de 7 días en los que buscamos fortalecer la sostenibilidad en Latinoamérica. Alejandro, la imagen que vamos a ver aquí al fondo, esa imagen, ¿por qué es importante para ustedes? Bueno, este fue el momento del año pasado, luego de que el consejo directivo definiera cómo íbamos a impactar positivamente a América Latina. En esta imagen del fondo, en el encuentro de Burlington-Vermont el año pasado, en el 2014, ratificamos ese compromiso nuestro por querer hacer algo por Latinoamérica y ya les contamos que lo que en Bols de Colorado había sido un sueño, ya se convertía en una realidad y en un proyecto que tenía unas metas grandes, unas metas fuertes para impactar a América Latina. Y entonces, ahí es cuando ustedes le comienzan a decir a las personas, a las entidades, cómo ayudas a tu mundo, ¿no? Exactamente. Entonces, el primer reto era invitar a organizaciones en América Latina a que programaran esa semana, que será siempre en la Semana de la Tierra, siempre iniciará el sábado antes al Día de la Tierra, que es el 22 de abril, y si el 22 de abril es sábado, ahí arrancará la semana. Es bloquear las agendas, ¿no? Es bloquear las agendas, que en esa Semana de la Tierra, fecha de encuentro. Todos en Latinoamérica sepamos que es la Semana por la Sostenibilidad, una semana cargada de experiencias para fortalecer la sostenibilidad en Latinoamérica. Y entonces, ahí sí, ¿qué es Ciclo 7? Bueno, entonces, ahí sí, Ciclo 7 es una semana donde buscamos en todos los países de América Latina que las organizaciones, las universidades, los colegios, las alcaldías, hasta las presidencias de la República de los diferentes países, programen esa semana como su Semana por la Sostenibilidad. Estaremos apoyando a todas las organizaciones con un equipo para que pasen cosas en las organizaciones. Todos pensamos mucho en nuestros públicos externos, clientes, proveedores, pero también tenemos que concentrarnos en nuestro talento, cómo fortalecer a ese talento que quiere conservar los recursos, que quiere pensar en las comunidades. Entonces, Ciclo 7 es una semana cargada de experiencias para fortalecer la sostenibilidad en Latinoamérica. ¿Y qué es esa sostenibilidad? Es que todo lo que hagamos hoy lo pensemos para un futuro. Si estamos pescando hoy, ¿cuánto pescar? Para que en el futuro también nuestros hijos y nietos puedan pescar. Si estamos cosechando un bosque hoy, cosechemos para que también el día de mañana lo puedan hacer. Todo lo que hagamos, pensemoslo con generosidad y responsabilidad para los que vienen más adelante. Eso es en términos muy simples. Y ese mensaje lo queremos llevar a través de una semana donde queremos tocar positivamente diferentes públicos. Alejandro, ¿cómo hacer para que esa semana esté cargada de experiencias como es la propuesta de ustedes? ¿Cómo hacer para acompañar a esas empresas, entidades, gremios, para que esto baje, para que se permee, usted lo mencionaba hace un momento, y es que no se viva solamente afuera o en un recinto, sino que sea parte integral, digámoslo, de esa semana, que ese sea el tema al que se hable en las organizaciones, ¿no? Exacto, exacto. Mira, ya tenemos más de 60 organizaciones en Colombia y muy importantes comprometidas con este tema. Tenemos organizaciones como Ecopetrol, EPM, El Metro, Bancolombia, el Grupo Orbis, que han decidido estructurar y programar esa semana una agenda muy comprometidos con la Semana por la Sostenibilidad. Y hemos definido un público al que queremos concientizar durante cada uno de los días de ciclo 7. Si quieres te cuento a qué públicos queremos llegar. Hablemos de los públicos, pero antes quisiera que miráramos todo ese tema internacional. Nuestro programa llega a América Latina y aprovechemos para contar un poco de cómo impactar realmente toda la zona, qué hacer para que las actividades confluyan. ¿Va a haber expertos internacionales? ¿Cómo va a ser esa apuesta para que realmente se sienta así de internacional? Exacto. Tenemos una gran fortaleza y es que logramos convocar organizaciones que tienen presencia, algunas de ellas, en más de 15 países en América Latina. Entonces, desde la primera vez podremos tener organizaciones como Ecopetrol que va a impactar a sus públicos en los diferentes países, en México, en Perú, en Colombia, donde tienen presencia. El grupo Orbis, por ejemplo, tiene presencia en más de 15 países y también impactará a todos sus públicos y habrán actividades para concientizar a sus públicos internos en estas organizaciones, universidades en Chile, en México. Tenemos una alianza con la Universidad del Incae en Costa Rica. Viene una persona de Costa Rica que es René Castro a contarnos en Exposostenibilidad el caso de cómo un país como Costa Rica ha logrado liderar y ser un referente mundial en temas de sostenibilidad. Entonces, estamos articulando una red a través de ciclo7.com, que es la página web. Ahí pueden ver un mapa de Latinoamérica y encontrarán en cada banderita los países que ya se han sumado y las organizaciones que están programando su semana por la sostenibilidad en cada uno de estos países. ¿Qué nos va a permitir esto? Dos cosas. Una, visibilizar y mostrar las cosas positivas que todos están haciendo en temas de sostenibilidad durante esta semana. Muchos lo hacen durante el año, pero queremos invitarlos a que en esa semana podamos compartir y intercambiar experiencias. Eso es muy importante y qué bueno hacer el énfasis porque permite que no solamente las cosas se hagan, sino que se cuenten, que se den a conocer el tema de visibilizar esas prácticas positivas que se hacen en diferentes países y es aprender de cada uno de ellos. Así es. Y el segundo gran objetivo que se ha trazado el Consejo Directivo de Ciclo 7 es concientizar diferentes públicos. Por eso se han definido diferentes públicos para cada día de la semana. Ciudadanos conscientes. Ciudadanos conscientes es el sábado. Cada semana por la sostenibilidad arrancará el sábado con el Día de la Cultura. Buscamos a través de la cultura llegar a ese ciudadano de a pie. Al ciudadano que posiblemente no va a congresos de sostenibilidad ni sabe, no es muy técnico en el tema, pero quiere disfrutar la naturaleza, quiere disfrutar un concierto, quiere disfrutar los parques, las obras de teatro y a través de obras culturales en América Latina buscamos llegar a este ciudadano. Entonces, de forma paralela, en diferentes partes de América Latina nos están escribiendo organizaciones que quieren liderar actividades puntuales. Lo que hacemos es acompañarlos para que lleguemos con un mensaje de sostenibilidad a ese público, ciudadanos conscientes. Luego viene entonces el tema de familias conscientes. ¿Ese qué día se le ha asignado? Es el domingo, el segundo día de la semana, Bienestar, Salud y Deporte. Ese día tendremos, hace varios años hacemos un picnic con las familias donde buscamos que las familias disfruten un día en la naturaleza, que hagan un picnic en la naturaleza. Este año tendremos un picnic en el Parque Arbí de Confama, será como la experiencia central y estamos invitando como lo hemos hecho en otros años donde vía Twitter nos conectamos con picnics en toda América Latina. Hace tres años lo hemos hecho, esta vez lo haremos en el marco de la semana por la sostenibilidad. Ya se han comunicado con nosotros de diferentes organizaciones y empresas de América Latina que también quieren hacer su picnic en familia durante este domingo. Estudiantes conscientes, porque también todas las entidades que tienen que ver con la educación pueden participar. Entonces vamos para el lunes, el lunes será el día de colegios y universidades. Tenemos ya comprometidas una gran cantidad de universidades, por ejemplo, la Escuela de Ingeniería de Antioquia, el CESA en Bogotá, tenemos universidades en Chile, universidades en México. Entonces tenemos la posibilidad de contar con universidades en la región. Y así como estos días que hemos mencionado, hay otros bien interesantes como diseñadores conscientes, ciudades conscientes, ciudades conscientes, organizaciones conscientes, el tema de consumidores conscientes, conciencia por la fauna y la flora y la sostenibilidad en las empresas colombianas. Así es que ese es como todos los públicos o las diferentes énfasis que ustedes han promovido. La idea es que desde el comienzo el escenario es internacional y el objetivo es ponernos a pensar sobre esa sostenibilidad. Así es, Paola. Solamente hacer énfasis, en ese jueves de organizaciones tendremos Expo Sostenibilidad, que es un espacio que busca compartir buenas prácticas en las organizaciones, cómo se puede gestionar la sostenibilidad en las organizaciones. Ya vamos para la cuarta versión y siempre será en ese jueves de la Semana por la Sostenibilidad. Alejandro Zapata, director ejecutivo de Portafolio Verde, aquí con nosotros en Negocios. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Paola, por la invitación y todos invitados a vivir y a disfrutar la Semana por la Sostenibilidad Latinoamérica 2015, ciclo 7. Este es Negocios, ya regresamos.